...y financiados o tutelados por Tritoma. La señorita que la acompaña, bella ella, es Maricarne y es la coordinadora general de este centro cultural. Antes de que se me olvide, como estaba aquí una presente para no tener en cuenta luego, vamos a hacer la pelota. Estamos siempre muy agradecidos al personal de este centro por que nos ayudan en todo, o en casi todo, a bailar, no 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 a bailar, pero nada más. Y me parece que un poco más había que daré. Se lo repetimos las gracias por venir, que esperamos que todo lo que ha hecho con Baila, que todos los años colabora con nosotros en este festival. Y nada más, yo creo que poco más que decir, que lo disfruten sobre todo y muchísimas gracias por venir en un día tan cercito como el que estarán teniendo. Muchas gracias. Voy a hacer un pruebo. Si os parece bien, si no lo hacemos muy bien, estás tocando ahí la luz. Sí, estoy acá en la derecha. Ah, lo vas a dejar así. Si os parece bien, en vez de desilvarnos, pues nos agradecemos mucho y como estamos en crisis, nos tiréis mejor tomates, huevos y alguna coleta que podáis. Gracias. 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 Gracias.